Ahí se va José Alfredo, ahí se va viejo Hermoso No vale nada la vida, la vida no vale nada Comienza siempre llorando, y así llorando se acaba Por eso es que en este mundo, la vida no vale nada Comienza siempre llorando, y así llorando se acaba Y así llorando, y así llorando se acaba Ahí se va a estar viviendo, y así llorando se acaba Comienza siempre llorando, y así llorando se acaba Que ahí me hiere el recuerdo De este gloriano vereda, no pases porque me muero Que en Cristo de su montaña, que en Cristo de su montaña Que en Cristo de su montaña, que en Cristo de su montaña, que en Cristo de su montaña Se ve dolores y daño, y ahí me quedo paisano Ahí es mi pueblo adorado Soñaba ni el día, ni como habría de acabar Don Luis Macarena Que en el cojo villano de Chikungua Desorra de aquel poblado, y gallero profesional Hagan apuestas señores Que un hombre va a desafiar Al partido Macarena Y a Luis, muy en especial Que no respeta ni gallo Ni lo que haya que apostar Tu vida contra mi vida Y no te me vas a arrajar Contesta si Macarena Y no te me vas a arrajar Tu vida contra mi vida Y penea Y penea la alquena Cierren las puertas señores Yo mismo voy a soltar Y él mudeció el palente Cuando un girazo en el redondel Volando a ras del suelo Sin darle tiempo a don Luis Soltán Se le estrelló en el pecho Se le estrelló en la cara Y de fieras cuchilladas La vida le arrebató Y enmudeció al palenque Cuando el tiro enloquecido Remataba Macarena Poniéndose alegre a cantar